Hola Juan No me abraces así porque te vas a contagiar Ay no me importa, no me importa nada Juan No, ¿qué te pasa hoy? Tengo algo muy importante que decirte Mira Juan, vos sabes que yo te quiero mucho, pero mucho, mucho, mucho Entonces necesito que me firmes esto ¿Qué es? ¿La prueba? ¿Qué es esto? No, vos firmalo No firmo, pero decime qué es Ay bueno Juan, esto es un poder para que seas mi tutor legal ¡Está re lindo! ¿Por qué me elegís a mí como tutor legal? No entiendo Ay Juan, porque, no sé, a mí me falta un papá Y vos sos, no sé, sos como un padre para mí Siempre me cuidás, me protegés No sé, sos súper coherente A mí es un honor lo que decís, pero dejámelo leer Bueno, vos firmalo Ay, pero yo lo leí, Juan Yo no lo puedo leer Ahí está, y este también ¿Qué es esto? Esta es la otra página, sigue, claro Dejámelo leer bien, por favor Ay, te recompensa Ay Juan, gracias ¿Qué es eso? Dejámelo ver Ay Juan, este es el poder para que seas mi tutor Sí, ¿qué es? Y esta es la autorización para poder casarme con Alvarito Porque soy menor de 21, entonces no puedo si no Gracias, Juan Ay, te juro, Juan Juan, sos el hombre más importante de mi vida No sé, que lo escuche todo el mundo Juan, sos el hombre más importante de mi vida ¡Feli, vas a cometer una locura! Así que Juan, sé que es el hombre más importante de tu vida, ¿no? Como se nota que no me conoce bien a fondo, felicitas Te vas a sorprender Bueno, doctor Shumi, en sus sabias manos está la salud de todo el alumnado Dígame, ¿qué necesita? Alcohol ¿Del medicinal? No, no, traguito de whisky para animarme Porque tengo un cagazo bárbaro Tranquilo, tranquilo Pero Shumi, apúrese porque la enfermedad está creciendo a pasos agigantados Ah, justo yo me tengo que apurar Bueno, bueno, yo le voy pidiendo las cosas, Socorro, y usted me las alcanza Sí, sí, sí Acá tengo la receta Dígame Ultramicina comprimidos Ultramicina comprimidos Acá, tiene, tome Ok, ultramicina Gelinexina en polvo Gelinexina en polvo Acá, tome, Secon Ok, acá gelinexina en polvo Abreorte en pomada Abreorte en pomada, abreorte No, no, no hay, Secon, acá hay un calonchicina Le sirve ¿La lonchicina? Sí, es la misma droga Ok, póngale nomás ¿Qué más? Agua oxigenada, 250 centímetros cúbicos Agua oxigenada, agua Uy, esto es buenísimo para decolorarme el pelo Así quedo como felicitas No hay más, Secon ¿Cómo que no hay más? Si yo compré hoy en Walmart No hay más No hay más, doctor Bueno, échale un poquito de eso de al barmicina de ahí al... ¿Qué es? Barmicinina Y échale una pilinina ¿Pilinina? ¿Esto es pilinina? Eso Ok ¿Qué más? Un poquito de van filmicina Van filmicina Van filmicina Eso Échale ¿Qué más? Nada Y un poquito de... Ay, ay, cuidado Ahí está ¿Qué hace falta? Barmicinina ¡Sobie encontró la vacuna! No, yo creo que descubrió la pólvora No, yo creo que filinina Feguéran Gracias.